Música José María se casó con María José y tuvieron dos hijos María y José Los mandaron a la escuela de San José pero María nunca iba y José nunca fue Porquería que hiciéramos porquería Música Y hoy ya ni siquiera recuerdo esa parte No puedo acordarme Si se chupa la canaria El salario bajará Si se chupa la canaria El no lo consumirá Solo quiero que usted me disculpe Para no verle nunca jamás El diablo es mi corazón El diablo es mi corazón De su situación pues como examino en el fondo del mar Resulta difícil, muy difícil poder respirar Yo te puedo hacer que viajes al pasado Con la celeste, dar la vuelta en el cincuenta O ser un Tupamaro De los sesenta Tupamaro, Tupamaro Cuando ya no pueda elegir en qué asilo irá morir Cuando no quiera vivir, pero no pueda decidir Decidez que me fui porque por suerte ya empezó Apocalipsis no Apocalipsis no Apocalipsis no Apocalipsis no Te fuiste barranca abajo Vas a tener que volver a irte de aquí No quiero ser un amigo porque a mi no es mi que diga Que de esta empresa hay que prendiga No soy un valor, muy aguantador Así que hasta acá llene yo No me puedo mover La fiesta de la vida continúa Pero para mí no Yo ya no me puedo mover No quiero morir